5 y 52, regresamos con este final de la entrevista, con esta conversación, como que entrevista, pero vamos a decirlo al aire, maestro. La gente que nos está sintonizando vía Perla Visión, desde, ya le digo, desde México, en el Bronx, en Estados Unidos, en Serbia, en Caniza, en Perú también, en Portugal, en el Reino Unido, en Estados Unidos también, en Huntsville, en Marruecos, en La Plata, en Argentina, en Nueva Zelandia también, en Barranquilla, en Colombia, saludos a los barranquilleros, en Francia, en Portugal nuevamente, en Brasil, en Tijuana, en México, en Nashville, en Estados Unidos, Paterna, en España, en Sadapopan, en México, en Manchester, United Kingdom, también en Brasil nuevamente, en Caxia, en Pompano, en Estados Unidos, Pompano Beach, en Puerto Ordaz, acá en Venezuela, en Mérida, pero México, Caracas, y en Por la Mar, toda la gente que nos está sintonizando vía internet por Perla Visión Radio TV, de verdad que agradecemos a Carlos Luis Mier Hoffman, quien es el hacededor de este extraordinario programa con el cual nos pueden sintonizar, así que maestro, cuando estés en Caracas nos sintonizas por Perla Visión Radio TV, y ya está, y nos manda saludos, nos hacemos todo una, eso que llaman un network, un trabajo allí, tenemos que aprovechar estas tecnologías para impulsar todas estas inmensas posibilidades, decían, y eso te compete mucho a ti, decían que la radio iba a fenecer con la incorporación de la informática, todo lo contrario, se ha imbricado, se han encontrado, se han encontrado estas dos tecnologías, y hoy en día nos podemos, ahora no solamente escuchar, sino ver a través de la red, o sea, la plataforma sirve para la radio, la radio nunca puede morir, por eso tiene el mayor alcance, con la radio se han hecho maravillas. Sí, como no va a morir el libro, que hay gente que decía que iba a morir el libro, con esas cosas electrónicas. No va a morir nunca. Vamos a volver al cine, vamos a hablar, ayer estuvo Humberto Ríos y habló un poco de los documentales como fuerza, esta impulsora del testimonio que nosotros somos en toda la América Latina, para el propósito de darle un impulso un poco más depurado a este intento de proyecto político que tenemos en Venezuela a través de los documentales, ¿cómo ves esa posibilidad? Bueno. Tomando en cuenta que la gente se está incorporando espontáneamente a lo que dijiste al principio. Sí, te voy a contar algo, yo fui director de la Cinemateca Nacional, el presidente era Oscar Lucien, y en esa época nadie hacía documentales. Yo le dije, Oscar, tenemos que hacer algo para que la gente haga documentales. Y entonces hicimos un gran concurso para incitar a los cineastas, viejos y jóvenes, que hicieran documentales. Bueno, hoy en día en este festival hemos visto montones de documentales, pero es una maravilla cómo ha crecido. Y además no solo venezolanos, yo fui a ver un documental argentino llamado El Tren de Pampa Blanca, que es extraordinario, ¿verdad? Y muchos otros documentales de todas partes. Y el documental es algo importantísimo, la misma palabra lo dice, documento. Es dejar un documento de lo que ocurrió o de lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Y entonces se está desarrollando enormemente, estoy feliz con ello. Y lo que decíamos al principio con respecto a este proyecto de Radio Telesur, que nos ha mostrado, el documental debe incorporarse en estas televisoras y en todas. ¿Por qué crees tú además que las televisoras comerciales no permiten esto? Ya no lo permiten, o sea, no es rating de verdad. Este, bueno, y yo pienso que es un error. Ayer estábamos comentando con Alfredo Anzola que estaba extrañado de que allá en el San Bill, donde se están exhibiendo las películas del festival, las salas de los documentales estuvieran llenas. ¡Qué bien! Pero una maravilla. Y esta Argentina, que te digo que era de un tema muy duro, un tren a ambulancia que va a las pampas a curar mal de chagas con médicos y enfermeras a los indios allá al fondo de la pampa. Bueno, y aquella sala estaba repleta y el director estaba presente. Y los aplausos fueron enormes. Es que la gente, si no se le da las cosas, es decir, ¿por qué la propaganda? Que te dice, use tal producto. Y entonces te insiste y te insiste y tú terminas usando el producto y el producto se empieza a hacer famoso. Bueno, hay que hacerlo también con los documentales, con los cortos, los dibujos animados. Yo fui a la Cinemateca a ver los dibujos animados venezolanos y me extrañó cómo ha progresado el dibujo animado en Venezuela. De manera que se está haciendo una labor. Es un gran comienzo, ¿verdad? Es un gran comienzo. Y tengo mucha fe de lo que va a ocurrir en el futuro. Una muestra de lo que estás diciendo es que el año pasado, en la tercera versión del festival, la sala de Cines Unidos no se dio una sola sala. En esta oportunidad han sido dos salas, lo cual refleja que ciertamente ellos se dieron cuenta que hay público para este cine y no es solamente los enlatados que nos llegan hollywoodenses o dirigidos desde los Estados Unidos. Entonces, pero todavía no se atreven. No se atreven a hacer una proyección de dos, tres meses para estas películas nuestras. Bueno, porque ellos tienen contratos con las grandes mayors, que son los que pagan y esos edificios, esos cines están construidos con dinero de bancos norteamericanos. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, es ese el problema estriba en eso. Y entonces, bueno, yo no digo que tengamos una gran pelea, que nos caigamos a lanzazos. Pero bueno, democráticamente, ¿verdad?, luchar y se están consiguiendo poco a poco cosas. Pero claro, hay que ser firmes, firmes en nuestras convicciones y en conseguir lo que queramos. Como firmes lo hemos decidido aquí en esta tribuna de texto y pretexto a lo largo ya de casi nueve años, maestro. Así es. Bueno, decirte palabras finales es de perogrullo, eso no tiene sentido, pero sí, una especie de mensaje, algo, ya estamos sobre la hora, tenemos que irnos. Bueno, tenemos que creer mucho en nuestro país, ¿verdad? Hay mucha gente negativa que habla cosas terribles contra su propia patria, contra Venezuela, aquí en el extranjero. Uno viaja y ellos te hacen creer que Venezuela es un caos, ¿verdad? Y todas las cosas buenas que se están haciendo aquí, porque se están haciendo cosas indudablemente maravillosas, que ellos niegan nada más que por la cosa de conquistar de nuevo el poder. Entonces, importa más que ellos tengan de nuevo el poder y para ello mienten, ¿verdad? O no reconocen las cosas buenas que se están haciendo. Todos cometemos errores, ¿verdad? Eso es humano, ¿verdad? Pero lo que tú no puedes, es un error garrafal, es negar todas las cosas maravillosas que se están realizando desde hace muchos años. Así es. Y cada día más. Entonces, tenemos que creer mucho en nuestro país y en nuestra gente. Gracias, maestro, por tenerte nuevamente en este programa. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Gracias a todos nuestros oyentes, los que ahora de manera virtual nos ven a través de la red, y nuestros 245, no, 250 oyentes fieles y consecuentes, y la gente del SAIMA, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, quienes gentilmente, junto a CanTV, nuestra compañía de teléfonos de Venezuela, patrocinan y nos honran con su patrocinio a este programa. Agradecemos también a toda la gente alternativa que nos apoya, como la gente de Benetur, maestro, la gente de Benetur, ¿cuál ha sido la receptividad? Extraordinaria. Las atenciones en Benetur Margarita son extraordinarias, nos han tratado maravillosamente, estamos muy contentos. Los espacios que están abriendo, la dirección de Jesús Campos realmente le dio un giro tremendo a todo el mundo de Benetur que antes estaba enclaustrado para únicamente el destino turístico. Hoy en día abren a los espacios para las comunidades, que hagan encuentros, es decir, ese bonito lugar se ha convertido también en un lugar de encuentro para hacer otras cosas, no solamente para el destino turístico, cosa que está muy bien. Bien, igualmente agradecemos a la Plataforma de Cultura del Estado, con sus unidades adscritas como la Librería del Sur y la Casa de la Diversidad Cultural, asimismo la Asociación de Escritores del Estado de Nueva Esparta, con toda la gente hermosa que nos apoya y ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias de verdad por estar al otro lado de la señal. Seis y un minuto, nos vamos, los quiero mucho, chao. Los compadres, los compadres, los compadres, los compadres, los compadres. Se juegan un dominó, se toman cuatro traguitos y cuando todo acabó. Los compadres, los compadres, los compadres, los compadres.